Algún día tú me cambiará, algún día verás el fin final Algún día estarás en tu lugar, algún día moverás Algún día serás como nos, algún día pasarás aquí Algún día serás como los demás, algún día cambiarás Algún día tú te acabará, algún día verás la realidad Algún día serás más fuerte de tú, algún día serás el fin final Algún día 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 Algún día